El Circuito de Amor por Mis Raíces es una iniciativa que busca que las niñas afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras se reconozcan como sujetos de derecho. Los talleres tienen como objetivo fortalecer la identidad de niñas afro para que conozcan sus raíces y eso les permita amarse, aceptarse y sobre todo reconocer sus derechos. El manejo del cabello afro será uno de los temas. Generarles también un momento en que ellas se puedan desarrollar como niñas que tienen sus derechos y que puedan expresar sus necesidades y sus situaciones relacionadas a su identidad étnico-racial. Los talleres virtuales realizados por la Asociación de Mujeres Afrocolombianas AMUAFROC brindan también herramientas para enfrentar y defenderse ante problemáticas de racismo y discriminación. Lo importante de que las niñas y adolescentes participen es que vamos a generar espacios primero de aprendizaje, espacios de confianza, espacios donde ellas se sientan completamente seguras, por supuesto al lado de sus acudientes, mamás, papás. Niñas y jóvenes entre los 7 y 15 años de Bogotá y otras regiones del país son el grupo al que va dirigida esta iniciativa. Que puedan aportar todos estos conocimientos que les vamos a brindar, que puedan aportar a su núcleo familiar también para ese proceso de amor propio y autoidentificación como personas negras, raciales, afroescendientes y palenqueras. Los interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico a muafroc.gmail.com.